¿Qué consiste este paquete de inversiones en infraestructura y en materia energética? Bueno, seguramente informó o dio a conocer en lo general lo que se está haciendo en la industria eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, porque se están licitando 5 o 6 nuevas termoeléctricas y se van a modernizar 12 hidroeléctricas. Eso es lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Y en el caso de Pemex, pues son los nuevos descubrimientos de campos. Hemos corrido con suerte, estamos descubriendo campos nuevos con mucho potencial petrolero. Y hay un dato importantísimo, se está bajando el costo de extracción de crudo. Nos está costando menos sacar, extraer petróleo de lo que costaba antes. Antes invertían lo mismo o más en el norte o en las aguas profundas, donde no hay petróleo. Y ahora estamos invirtiendo más, considerablemente más, en tierra y en aguas someras, en el sur sureste, donde hay petróleo. Ya no nos cuesta 14 dólares por barril extraer petróleo. Estamos sacando hasta la razón de 3 dólares por barril. Se redujo el costo de extracción. Esto significa más utilidad, más ganancia. Por eso el petróleo siempre es un buen negocio. ¿Por qué se obtiene 51 dólares de utilidad por barril? Porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo. Todo es ganancia. ¿Por qué entonces ellos invertían en el norte? Porque no les importaba la utilidad para la nación. Lo que les importaba era entregar los contratos a las empresas. Por eso es que se están desarrollando nuevos campos en el sur sureste para tener garantizado el abasto del petróleo. Y lo otro que seguramente mencionó la Secretaría de Hacienda es que estamos en un plan de negocios dando un giro, un viraje, porque ya no queremos estar vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, para que aquí se le dé valor agregado a nuestra materia prima y se dé trabajo y se beneficie más al pueblo de México.